No me vayas a venir el luna A la tierra terapia No me vayas a luchar No me vayas a morir No me vayas a morir A la tarea de morir No me vayas a la tierra A la tierra que vea Con la gracia que viene Sus hijos Sus hijos andan Te voy a dejar de un colón La tierra terapia ¡Viva España! ¡Viva la región!